Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un perfumón de la casa Zara Zara Vibran Leather Un perfume del 2018 Es concretamente un Eau de Parfum Y la nariz detrás de este perfume es Jarome Espinete Como podéis ver en la cajita De acuerdo Laterales Por detrás Precio No me lo enfoca pero son 19,95 Eau de Parfum 100ml Como notas de salida Tenemos bergamota No viene la piña reseñada Pero viene en la salida De acuerdo Cuando transcurren 15,20 segundos Empieza a aparecer No os preocupéis Como notas de corazón Tiene bambú Y como notas de fondo Cuero De acuerdo Un perfume muy agradable de oler Muy parecido a Chris Adventus Bien La verdad que el frasco es bien bonito Con su tapón imantado De acuerdo Muy versátil Viene muy bien para regalos Para cuando venga el día del padre Ya sé que todavía no está muy cerca Pero la verdad Que la primera vez que lo probé Te vuela la cabeza De decir Como esto puede valer 20 euros 19,95 Yo creo que es el buque insignia De los perfumes de Zara Es uno de sus perfumes más vendidos Zara Vibran Leather De acuerdo Tiene una proyección media Duración media Pero por lo que vale Tus 5 horitas Las vais a tener en vuestra piel Y nada Hasta aquí esta breve reseña de hoy No olvidéis Suscribiros Dadle a la campanita De acuerdo Y dadle al like Si os ha gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Intentaré hacer Reseña de perfumes Mucho más breve Para no ocuparos mucho tiempo Y así Sepáis a que huelen Todas estas maravillas 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 Gracias.